Hola amigos de este espacio, mi nombre es Miguel Quirós, gerente de franquicias de Tortas Locas Hipocampo. Yo pienso que cuando hablamos de tortas, a muchos les llega a la mente la marca Hipocampo. Pero bueno, para quienes aún no nos conocen, Hipocampo es una marca con una gran trayectoria. En 1955, el señor Francisco Méndez González Roa, fundador de esta marca, empezó vendiendo tortas en las gasolineras y algunas escuelas particulares como el Colegio Simón Bolívar. Gracias a su dedicación y a su aguda visión de negocios, nacieron las fondas y restaurantes Hipocampo. En 1994, Tortas Locas Hipocampo fue una de las marcas mexicanas pioneras en empezar a franquiciar. Al día de hoy contamos con cuatro unidades propias, 153 franquicias a nivel nacional en las principales ciudades del país y siete en el extranjero. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico y próximamente Nueva York. El costo de nuestra franquicia es de 80 mil pesos. Esto es la explotación de la marca, más 180 mil pesos para el acondicionamiento del local, el mobiliario e imagen. Las regalías es una mínima cuota fija de 1.400 pesos mensuales. No cobramos porcentaje de venta. Esta franquicia tiene muchas ventajas. Una de ellas es que toda la inversión es en pesos mexicanos. Apoyamos en asesorarias con estudios de mercadotecnia para la ubicación del local y apoyamos también para la selección del personal. Los capacitamos para desempeñar todas las áreas. Próximamente estaremos afiliados en la Secretaría de Economía para todos aquellos quienes no cuentan con la inversión total. No somos copia de ninguna otra franquicia. Tenemos 54 años ya de experiencia en la elaboración de más de 35 estilos de tortas diferentes. Para operar una franquicia de hipocampo necesitamos un local de 25 metros cuadrados como mínimo y 4 empleados. Un cajero, un cocinero, un ayudante de cocina y un repartidor. El 40% de las ventas son a domicilio. Para la operación de esta franquicia necesitamos un local de 25 metros cuadrados como mínimo y 4 empleados. Un cocinero, un ayudante de cocina, un cajero y un repartidor ya que el 40% de las ventas es a domicilio. Cabe mencionar que esta es una franquicia de menor costo de inversión en general y la más baja regalía que existe. Rápida recuperación de inversión y hasta un 30% de utilidad en las ventas globales. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o ampliar la información en el teléfono 55645011 para el interior de la república 018007128843 o en el correo electrónico relacionespublicashipocampo arroba yahoo.com.mx o visite nuestra página web www.tortaslocashipocampo.net. Si desean alguna asesoría personal visítenos en nuestro corporativo ubicado en Hermosillo número 4, esquina con Chilpancingo en la colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc, México DF. Gracias por su atención y los invito a formar parte de la franquicia de tortas número uno del mundo. Tortas Locas Hipocampo.